The Mozzie Way Y es otro día más que estoy rollo de la hipocresía Es otro día más que tengo que buscar mi comida Es otro día más que pongo en riesgo mi libertad Y es otro día más, solo otro día más Y es otro día más que estoy rollo de la hipocresía Es otro día más que tengo que buscar mi comida Es otro día más que pongo en riesgo mi libertad Y es otro día más, solo otro día más Y es otro día, es otro dólar mi mind No puedo dejar sola, otro día otra controversia Pero no le doy bola, muchos dicen que tengo suerte Porque me maldicen, pero yo ya estoy con Dios Y él todos los días me bendice Me engancha el crucifijo, al enemigo miro fijo Le recuerdo sus palabras, pago lo que algún día dijo Yo sé que mi futuro ya está escrito Estoy tratando de cambiar, pero primero agua a mí me dio el delito Una vela le mantengo, prendí el santo Que tengo estos demonitos, los días me están hablando No me busques porque te andaré buscando Tarde pa' arrepentirse, te llevará el Espíritu Santo Y es otro día más que estoy rodeo de la hipocresía Y es otro día más que tengo que buscar mi comida Y es otro día más que pongo en riesgo mi libertad Y es otro día más que solo otro día más Yeah, yeah, solo voy a ese otro día tratando de volar No le paramos a nadie, aunque esté dura la calle Aunque todos los amigos fallan, aunque ambientan y se engañen Lo estoy dejando atrás, si cometió un error Que me perdone el señor, pero quiero ser mejor Estoy arriesgando prisión, pero es que es la presión De algún día vivir mejor, yo pongo verdad en mis canciones Y ese otro día, más que estoy rodeado de la hipocresía Y ese otro día, más que tengo que buscar mi comida Y ese otro día, más que pongo en riesgo mi libertad Y ese otro día, más, solo otro día, más Y ese otro día, más que estoy rodeado de la hipocresía Y ese otro día, más que tengo que buscar mi comida Y ese otro día, más que pongo en riesgo mi libertad Y ese otro día, más, solo otro día, más